En este contexto tan difícil, realmente para nosotros es un orgullo contar con un Estado presente, humano, como es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que nos permite esto, poder llevar adelante una obra como el CDI, el primer CDI de Cañuelas y en el Barrio San Ignacio. Es muy importante reforzar la seguridad en todos los puntos de la provincia. Me quedé impresionado, un centro de monitoreo, 400 cámaras, el trabajo de detección de patentes, de rostros para casos problemáticos. Una sociedad, un pueblo que necesita del Estado, esto no se lo pueden pagar por privado, ni en la salud, ni en la educación, ni en la seguridad. La verdad que es una gran mentira y una gran estafa pensar que los problemas que tiene nuestra sociedad se van a resolver pagando cada uno lo que puede. Esto genera más desigualdad. Y ahora, recorriendo este centro de infancia, un jardín maternal, digamos, de un año a tres años para muchos chicos y chicas de la provincia, que su familia confía en el Estado y que, de nuevo, no pueden pagarlo por privado y por la propia. Entonces, es importantísima la presencia de un Estado provincial que garantice los derechos, pero para eso se necesitan intendentes e intendentas, como en este caso, que estén siempre viendo dónde hay que profundizar y cuáles son las prioridades. Recibimos en esta gestión 85 centros de infancia, como este, en toda la provincia de Buenos Aires, abandonados por el Gobierno Nacional. Quedaron obras, como en este caso, que faltaba no mucho para terminarlas, y otras que están recién iniciadas. Nuestro compromiso es terminar todos los CDI de la provincia, abandonados por el Gobierno de Miley. Nuestro compromiso es terminar todos los CDI de la provincia,